28 de febrero del 2024 Primera lectura Del libro de Jeremías Ellos dijeron, Venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él, no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha a los que dicen mis oponentes. Se paga el bien con el mal, pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios Salmo responsorial Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo, a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacer una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, No sabes lo que pides, ¿puedes beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, Podemos. Él les dijo, Mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecho o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos Jesús les dijo, Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Jesús anuncia su muerte. Por lo menos tres veces, Jesús les anunció a sus discípulos, que iba a ser entregado a los sacerdotes y letrados, los cuales lo condenarían a muerte. Para los apóstoles, el anuncio que les hizo Jesús era tremendo. Pero no desesperante, pues Él les habló sobre la muerte y el pecado. La cruz no iba a ser el pórtico, sino un triunfo definitivo. Sería a la vez el comienzo de un nuevo pueblo de creyentes, que seguirían sus pasos. Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Dijo en una ocasión, refiriéndose al género de su muerte, al que sería sometido, y de la que resurgiría glorioso, disolviendo toda apariencia de victoria del mal. Si todo hubiera terminado con los hechos que sucedieron en el Calvario, Jesucristo había sido un fracaso. Pero se dio la resurrección, y este fue el cumplimiento de su otro anuncio, y fue al mismo tiempo el signo de su condición humana y divina. Sin cuanto el hombre padeció la muerte, en cuanto Dios mostró ser el mismo, la vida imperecedera. ¡Gracias!